Pero, vengámonos al tema del arbitraje, ya en la editorial lo habíamos dicho, acá hay un estamento del fútbol, y lo digo responsablemente, que está podrido, el arbitraje y el sindicato de árbitros. Hay responsabilidades, por supuesto, que le corresponden a cada cual, integrantes de la prensa, algunos muy connotados, que se comieron este bombón envenenado, ¿cierto? Y que, en el fondo, fueron partícipes de un tinglado que armaron los árbitros para sacar a Castrilli, porque Castrilli, independientemente de que lo estaba haciendo mal, era un tipo que les molestaba. Y la pregunta que uno se hace ahí es, ¿hasta dónde son capaces de llegar? Porque la llamada que hizo Gil a ver que se conoció en Radio ADN, hasta donde uno sabe, el informe lo vamos a conocer en completo el día de hoy, pero ayer, por lo menos, ya se supieron algunos detalles del informe del oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés, existió. O sea, esa llamada no se inventó. Habló con alguien, efectivamente, Gil a ver, y le dijo lo que le dijo. Por otro lado, la frase polémica de Mario Vargas, el QM del VAR, cuando dice, para Santiago es penal, tendría una segunda interpretación. Porque hubo un seminario, en la semana anterior, de actualización de contenidos para los árbitros, en Santiago, donde parece que se revisó una jugada como esa, y se acordó que para el juicio de quien estaba en la cargo era penal. Entonces, esa frase tiene que ver con eso. De acuerdo al seminario, esto es penal. Muy mal expresada por Mario Vargas. Muy mal expresada. Pero nunca hubo una llamada telefónica a Mario Vargas desde Santiago hacia el VAR. Eso quedó determinado en la investigación. Por lo tanto, acá, los árbitros se organizaron, o un grupo importante de ellos, para hacer una trampa grosera que loda al fútbol chileno, que desprestigia su propia actividad y que le hace un daño mortal. No solamente a su propia mantención en el cuerpo arbitral, sino también, creo yo, al fútbol chileno y hasta hizo explotar parte importante del periodismo de investigación. Tú fuiste parte de la investigación de Tribuna Andes, Pablo, y por eso yo quiero dar la palabra. Yo hago una distinción porque Tribuna Andes nunca distribuyó los audios, ¿cierto? Habló de una denuncia en base a hechos que tenían fundamento y que lo siguen teniendo, ¿cierto? Por lo tanto, la responsabilidad ahí es menor. Pero, acá, yo creo que hay que abordarlo desde otra perspectiva. Acá que se meta la justicia ordinaria, que haya una intervención, y que haya un montón de árbitros. No me importa que contraten después árbitros juveniles, a matar, no me importa. Hay gente que no puede volver a tomar un pito en su vida después de esta vergüenza que le ha hecho pasar al fútbol chileno, Pablo. Sí, sí, le comento a la gente que yo trabajo en Tribuna Andes, en la revista que hizo la denuncia, y a mí me quedan varios puntos en el aire. Primero, la grabación existió, la grabación en la revista la teníamos hace un montón de tiempo, y en base a esa grabación conversamos con Guilaber, que la reconoce, quien nos dice, deja buscar la revista porque busqué la entrevista para... Guilaber dice, me equivoqué en la evaluación de una jugada puntual, y lo pagué caro, al revisarla cometí un error, pero este es un trabajo en equipo, el más perjudicado fui yo y mi familia. Lo comento porque, según lo que vendría en el informe más tarde, Guilaber no reconoce que tenga un error y que él siempre quiso cobrar penal. Por lo tanto, las versiones que nos entrega Guilaber en la revista, con la grabación encima, es distinta a la que le habría entregado al juez de cumplimiento de la NFP. Segundo, la decisión que toma... Mejor termino con la revista. Ahora, después vamos donde el CUEME, le preguntamos a Mario Vargas, oiga, le pregunta a Danilo Díaz, mi colega, si recibió una llamada de Santiago, y dice, no me acuerdo, responde al comienzo, pero de inmediato retruco con firmeza, que nunca recibí ninguna llamada, yo no dije nada. El yo no dije nada de Mario Vargas, también toma otro punto, que es una falsedad de Mario Vargas. Mario Vargas sí dijo algo, que fue, acuérdate de Católica, para Santiago Espenal. A nosotros nos dice que nunca dijo nada, por lo tanto, nuestra versión que llevamos en la revista es distinta a la que Mario Vargas luego entrega públicamente a otros medios, y que entrega al juez de cumplimiento. Al oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés. Exacto, y el tercer involucrado en esta pasada, y que creo que es muy grave, es Droguet, el árbitro del bar, quien en el Mercurio, el 7 de abril, dice, el colega Antonio Valencia le pregunta, ¿Quién le dijo que para Santiago era penal, Droguet? Y responde, Droguet, el que me transmite la información es el QM, Mario Vargas. Ahora, ¿quién llamó al QM de Santiago? Hay tres opciones, son los miembros de la comisión. Valencia, el periodista, le pregunta, Castillo y Talamilla o Arenas. Y Droguet contesta, correcto, pero no tengo certeza, ¿quién fue el que llamó a Mario Vargas para presionar? No tengo evidencia para saber quién presionó a Mario Vargas, para que me dijera que para Santiago era penal. Eso lo dice Droguet, el del bar. Sin embargo, el día siguiente, Droguet cambia su versión ante el diario y dice, no tengo certeza, a mí no me dijeron que llamaron de Santiago, no tengo certeza de esa llamada. Entonces, las versiones que empiezan a entregar a los medios son distintas a las que entregan al oficial de cumplimiento. Lo que hicieron los árbitros en esta pasada fue inventar... Utilizar a los medios. Incañar a los medios. Sin embargo, a mí me quedan varias dudas respecto a... Me parece que la decisión del oficial de cumplimiento es la que más tranquiliza a la NFP. Es decir, si yo encuentro algo anormal... Ojo, las formas de comunicación en este momento yo te puedo llamar a ti y decir, Rodrigo, cambiamos la pauta, como te puedo mandar un Telegram que queda sin registro y decir, cambiamos la pauta. Es decir, encerrarnos en la forma de comunicación puede ser un punto. Pero además de eso, creo que... Y me pasó con el Condor Rojas cuando se cortó. Me parece que sacrificara a Guilaber en su carrera. Porque cuando Guilaber inventa este audio, está sacrificando su carrera. Está diciendo, ¿sabes qué? Dejo de ser árbitro. La única opción... O sea, no tenía salida Guilaber cuando inventa este audio y lo quiere dar a conocer públicamente. Porque a nosotros no nos niega el audio. No dice, no, fue una calentura, no, yo nunca dije eso, qué sé yo. No, el tipo dice, sí, el audio existe y yo fui una víctima porque yo quería cobrar penal, pero no pude porque fui presionado. En esa pasada, ¿cuál es la lógica de Guilaber en esta pasada? Es decir, voy a inventar este audio, lo dejo aquí, la NFB lo escucha, pero nadie lo va a saber en el mundo y yo sigo tan tranquilo siendo árbitro de la FIFA. O sea, árbitro para llegar a la FIFA. Entonces, a mí me llaman... Todavía hay unas piezas que no me cierran del puzzle. Porque no sé si es un grupo de árbitros que quiero desbancar. Porque, a ver, tú podías desbancar a tu jefe. Nosotros no vamos a desbancar a nuestro jefe haciendo mal la pega e inventando algo que pasó para exponerlo. Vamos a hablar con su correspondencia. Pero por eso es muy rara la fórmula, porque la fórmula solo lo puedes hacer sacrificando gente. Porque lo que hizo Guilaber fue entregarse en bandeja su cabeza ante la NFB para que no vuelva a dirigir. Es tonto, porque yo creo que no lo iban a echar. Él pensó que no lo iban a pillar. O sea, era un árbitro que iba a reunir su carrera de esta manera. Es tonto roja. Es tonto roja. Es tonto roja y dice solo un parte. Yo creo que hay un grupo que lo hace. Y a partir de eso, voy a decir, y es la principal preocupación a partir de ahora ya con todo lo que se ha sabido. Si los árbitros son capaces de inventar esto para echar al técnico, ¿son capaces de recibir dinero para que gane un equipo? ¿Son capaces de poner un familiar en un club para que gane un equipo? ¿Son capaces de sumar gente para lograr cambios en resultados? Porque abrís la puerta. A partir de ahora, abrís la puerta. Y el VAR, que era una de las zonas incólumes e inviolables, también va a quedar de mente dicho cuando Vargas dice, yo les puedo recomendar cosas y yo tengo un teléfono en mi mano en que sí puedo recibir llamadas. Totalmente, uno puede dudar de todo. Y por eso que tienen que irse los que protagonizaron esto, partiendo por Gilaber, por Patricio Blanca, por la dirigencia del sindicato, por el señor Droguet, por todo lo que tuvieron en este partido, que mancillaron el honor del fútbol chileno. Es muy grave, mirando sus intereses pequeños. Y acá hay lo que no deslindar la responsabilidad del periodismo, porque acá, como insisto, se comieron un chocolate envenenado alguno y creyeron. Pero había una noticia. Y en medio de esta porquería y de esta asquerosidad, porque esto me llega a dar repulsión, Exxon, nos olvidamos de que el arbitraje chileno es pésimo y está en crisis, y nos olvidamos de que Castrilli estaba haciendo un trabajo horrible también. Sí, le quedo un punto a Pablo, que me parece aportar antecedentes que son muy importantes para todo lo que estábamos hablando. ¿Iba a decir algo, Pablo? No, 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 que además la NFP resuelve reincorporar los ámbitos cuando estás investigando. Es decir, ante la duda de qué está pasando, yo los reincorporo de inmediato. Yo creo que tampoco deben ser inocentes, supongo. Y en la pasada, el gran perjudicado es Castrilli, que dice, no, yo no estoy para que me investiguen, que no es echado por su mal trabajo, es echado porque no acepta que haga parte cuando lo investigan. Es decir, el escenario completo resuelto por la NFP, creo que lo único bueno es que el oficial de cumplimiento hizo muy rápido su pega y sacó esta conclusión que podía tener algunos matices, habría que revisarla más rato, pero fue lo más rápido que pudo hacer la NFP en un tema tan grave. Sí, está bueno el informe en el sentido que entrega con fecha y dato todo el procedimiento que se realizó, solicitó el informe emitido por la empresa Genius Sports, etcétera. Detalle tras detalle, ahí lo pueden ver, se hizo público en la página de la NFP. Me parece interesante de esa manera. A mí me siguen generando muchas dudas, tantas versiones contradictorias. O sea, un día decir algo, al otro día decir algo, que me termina no dando claridad de lo que pasó. Puedo seguir dudando. Ahora, ahora con esto, ¿qué decisiones debe tomar la NFP? Porque si habían sido desperdidos estos árbitros, hoy tendrían que salir todos. Tendrían que salir absolutamente todos los que fueron despedidos. Y es buena la analogía de comparar con lo del Condor Roja. O sea, es porque Gilabert no solo tira el tacho de la basura a su carrera, sino que su credibilidad. O sea, ¿dónde se puede reinsertar? ¿Dónde puede trabajar una persona que se habría prestado para este tipo de declaraciones? Por eso, para mí, siguen habiendo muchas piezas inconexas. Me parece que esto no puede quedar acá. Es más, el fútbol debería solicitar nuevas investigaciones a futuro respecto a esta situación. Porque me parece que si de dos semanas a la fecha se cambian totalmente las versiones, ¿por qué no se podrían cambiar nuevamente? Esto es para que se meta la FIFA, la justicia ordinaria. Pero todo, hay que aclararlo todo. No puede quedar una sola duda, Edson, porque esto es muy grave. Está en la honorabilidad de la actividad. Yo creo que esto da para justicia ordinaria. Creo que es lo que más transparencia le podría dar a todo esto. Y es donde hay que apuntar. Yo creo que es donde hay que apuntar y salir de un tema que es bien raro. Que me cuesta lograr entenderlo, Rodri.